Por mi foto en la pared te vuelve loco también Ajá, ajá Que si buscando mi teléfono no logras descansar Y esta vez no seré tu princesa besar Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé Tal vez después me vuelvas a ver Tal vez después Que es por mi forma de mirar que me seguiste hasta el final Ajá, ajá Y que por darme la razón nunca escuchaste al corazón Ajá, ajá Ajá, ajá Y esta vez no seré tu princesa besar Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé Tal vez después Tal vez después me vuelvas a ver No pretendas que no es así No existen fallas cuando hay amor Nunca ya sé la solución No intentes volver Lo quiero saber Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor